La realidad virtual hoy en día es una experiencia que podemos vivirla a través del avance de la tecnología. Tecnología que llega al Museo Nacional de Arqueología y a través del cual podríamos realizar un recorrido virtual de inicio en un sitio arqueológico impresionante que está ubicado en el departamento de Cochabamba. Hablamos de la fortaleza de Inca Yacta. Esta noche vamos a conocer más detalles respecto a este recorrido virtual que seguramente muy pronto podremos disfrutarlo. Es momento de dar la bienvenida al licenciado David Trigo, licenciado en Arqueología y además encargado del Museo Nacional de Arqueología. Licenciado Trigo, bienvenido a Hora 23. Muchas gracias Paola y bueno, saludar a los televidentes. También damos la bienvenida en el otro lado del CED a Leo Dan Callizaya, técnico en registro. En los próximos minutos él nos estará contando más detalles acerca de cómo se va desarrollando toda esta tecnología que hoy en día hace posible visitar este lugar sin necesidad de llegar hasta la región donde se encuentra en la realidad que es el departamento de Cochabamba. Vamos a conocer más detalles al respecto contigo Leo Dan, bienvenido al programa. Hola, sí, primeramente buenas noches, agradecer por la invitación. En esta oportunidad el Ministerio de Culturas nos place presentar este proyecto que hemos venido trabajando hace ya cinco meses. Muy bien Leo Dan y bueno, en los próximos minutos nos cuentas más detalles y volvemos contigo. Nos encontramos en este lado del CED con el licenciado Trigo y bueno, queremos que nos pueda desarrollar más detalles acerca de este tema. Licenciado Trigo, ¿qué entendemos por recorrido virtual o por realidad virtual? Bueno, pues realidad virtual en este caso concreto estamos hablando de lo que viene a ser una recreación de ciertos aspectos, paisajes, objetos de la realidad en un campo virtual. Ejemplificando, por ejemplo, hemos hecho un escaneo con escáner 3D de ciertas piezas de Tijuana, como en este caso la Puerta del Sol, el Monolito Bennett, que están apreciando en pantalla que viene a ser el recorrido virtual en una sala recreada. Entonces, se pretende aplicar este tipo de tecnologías en lo que va a ser Incayacta. Actualmente el Ministerio de Culturas viene trabajando en lo que es renovación de tecnologías de comunicación. Muchos museos del mundo usan la realidad virtual, hablamos de Ámsterdam, hablamos de China, de Japón. Estos equipos de realidad virtual nos han llegado donados por Tokyo Broadcasting Television, que es una empresa de Japón, con la que hemos coordinado una exposición que está actualmente rotando en Japón de piezas de Bolivia. Muy bien, aquellas personas que puedan ser parte de este recorrido virtual, espero sumar a todas ellas, ¿qué es lo que vamos a sentir, lo que vamos a vivir en ese momento? Bueno, lo que vamos a vivir en la sala actual que estamos teniendo de práctica para testeo de las pruebas, podemos palpar cierto tipo de objetos que en la vida real en el museo, bueno, están dentro de vitrinas. Al mismo tiempo tenemos explicaciones interactivas y paisajes, digamos, que acompañan los objetos para poder explicarlos mejor. En el caso de Inkayacta, lo que se tiene previsto es un recorrido por las ruinas en su estado actual, al mismo tiempo generar recreaciones virtuales de cómo eran estas ruinas en su tiempo de uso en la era Inca, más o menos en el año de 1450 después de Cristo, durante el reinado del Inca Huayna Capa. Para ello estamos también coordinando con Teatro Albor, que es un conjunto de teatro de jóvenes que realizan teatro en el museo, que van a ser las recreaciones escenificadas de lo que vienen a ser las actividades de la vida diaria de los incas, las batallas y todo esto, que más adelante se va a poder gozar. Muy bien, ¿y por qué se eligió este sitio arqueológico de la fortaleza de Inkayacta para este primer recorrido virtual? Bueno, como parte de las labores de la Unidad de Arqueología y Museos, dependiente del Ministerio de Culturas, como el museo, se hizo, se comenzó a hacer relevamientos de los principales sitios incas de Bolivia. Se comenzó justamente el año pasado con la fortaleza de Inkayacta. Como un producto derivado sale lo que viene a ser el registro que nos permite generar la realidad virtual. Entonces era una cuestión de aprovechar. Bien, posteriormente se podrán realizar estos recorridos virtuales también con otros destinos, con otros sitios que son de relevancia en nuestro país. Claro que sí. La ventaja que nos ofrece la realidad virtual es que podemos generar varias exposiciones sin necesidad, bueno, de tener un espacio amplio en el museo. Podemos generar más de una sala, más de un sitio relevado con sus explicaciones al alcance del público. Bien, aquí las personas que podamos realizar este recorrido virtual, ¿qué elementos vamos a necesitar para poder entrar en lo que es este recorrido virtual y conocer más detalles acerca de los sitios que ustedes van a ir presentando en un futuro? Bueno, en realidad es más el gusto del visitante. Lo que tratamos de hacer es poner de forma accesible al visitante todo lo que es la tecnología, de manera que no tengan que tener tantos requisitos previos. Es solamente necesario ponerse el casco y tiene una serie de pautas que son bastante lúdicas, digamos, señaléctica virtual que es muy universal. Entonces es muy fácil acceder a lo que es la realidad virtual. Muy bien, y para el Museo de Arqueología, ¿cuáles son aquellos beneficios que genera poder contar con esta tecnología, esta moderna tecnología que ahora nos permite realizar estos recorridos virtuales? Bueno, para el Museo Nacional de Arqueología es una aproximación al público. Estamos abandonando la idea antigua del museo como algo estático, como el mismo pasado prehispánico concebido como algo que ya es estático, para llegar a algo que está vívido, o sea, algo dinámico. En este sentido, lo que estamos haciendo es que la tecnología, que el futuro, esté al servicio del pasado. Muy bien, perfecto, gracias por darnos toda esa explicación, licenciado Trigo. En unos minutos continuamos conversando más un poco acerca de este tema, porque tengo entendido que incluso se va a hacer también un plan de restauración de este sitio arqueológico que es la fortaleza de Incayacta. Vamos a hablar del tema después de conversar con Leo Dang, que se encuentra en el otro lado del SED, nuestro técnico en registro, bueno, el técnico en registro de este importante proyecto. Leo Dang, Caizaya, gracias por estar esta noche y cuéntanos más detalles acerca de cómo se ha desarrollado todo este programa, toda esta tecnología. Y para que tú puedas explicarnos mejor, vamos a dar la bienvenida también a nuestra periodista Yuvinka Gossalves, que te ayudará un poco para que la explicación sea lo más óptima posible. Bueno, claro que sí. Vamos a pedir la ayuda de la compañera. El proyecto nace, como le dijo el licenciado, con el registro de sitios arqueológicos, con el proyecto y nuestro primer proyecto que viene a ser Incayacta. En este momento se va a proceder a ponerse el casco de realidad virtual. Estamos aprovechando de la tecnología para poder educar. En este momento le estoy haciendo la entrega del comando con el que va a poder interactuar. Si apreciamos en el monitor, vemos lo que está viendo el casco virtual, podemos ver, hemos introducido explicaciones, hologramas que nos ayudan con la explicación. ¿Me permites el micrófono para poder explicar? Bueno, me parece súper interesante lo que estamos viendo acá, puesto que ahora estoy agarrando, ¿me puedes explicar qué es lo que estoy agarrando? Creo que es de la cultura tibuanacota, ¿no es cierto? Ese es un quero, ese es un quero, de la cultura tibuanacota precisamente. ¿Puedo ir acá? Exactamente, lo que vos estás viendo podemos apreciar en el monitor. ¿Lo puedo girar? Exactamente, podemos interactuar con la pieza. Ahí está. Me voy a trasladar a otro lado. Ok. Lo que podemos hacer también es transportarnos. Ay, por Dios. ¿Tiene el círculo ahí? Exacto. Si se aproxima, ahí tienes un quero y detrás tenemos la puerta que está en escala real. La puerta y todos los modelos hemos obtenido en base a la técnica de fotogrametría. Ahí podemos ver... Exacto, estás interactuando con la puerta del sol. Es la de Parité, una ofrenda importante de cerámica contenida... Exactamente. Está en escala real. ...para que estos puedan devolver la lluvia a esta gente. Cada uno con su respectiva explicación, obviamente. Estoy perdido. Ahí está. Ahora sí. El círculo de Quero aparecerá junto con la tableta de innovaciones psicotrópicos en la puerta del sol. Se constituye en una de las últimas piezas... No, ahí está. Ya me contarás la experiencia en los próximos minutos. Y bueno, seguramente espero muy pronto cuando ya esté a disposición de todo el público esta tecnología en lo que es el Museo Nacional de Arqueología poder visitarlos y vivir toda esta experiencia de recorrido virtual. Retornamos a este lado del set, agradecemos a Leudán Callisea, Técnico Registro, por toda la explicación, por darnos a conocer más acerca de esta tecnología que definitivamente es muy interesante. Licenciado Trigo, ¿qué expectativas se tiene acerca del interés que pueda tener toda la población respecto a conocer más de esta iniciativa y asistir al Museo Nacional de Arqueología para realizar este recorrido virtual? Bueno, una de las expectativas que tenemos es poder conocer si el mensaje que transmite el museo sobre el pasado prehispánico es percibido adecuadamente por el público. Si existen observaciones de mejoras, vamos a tener un mes de testeo. Entonces, en ese mes vamos a ver lo que el público ve como positivo, como negativo, para darle mejoras al programa. La ventaja de la realidad virtual es que es fácil de modificar una vez que se sientan las bases, digamos. Muy bien. Hace un momento, antes de conversar con Leudán, le mencionaba que para la creación de toda esta iniciativa, eligieron el sitio arqueológico de la fortaleza de Incayacta, para ello ustedes tuvieron que visitar este lugar. Actualmente, ¿en qué situación se encuentra este sitio arqueológico? Le pregunto esto porque tengo entendido que se está trabajando en un plan de restauración y conservación del lugar. Bueno, actualmente, el año pasado se hicieron varias visitas. Se utilizó un dron, el escáner 3D, para hacer un relevamiento a detalle de todo el complejo. Es decir, que tenemos piedra por piedra, píxel por píxel, full detalle de lo que es la fortaleza. Esto nos va a permitir realizar operaciones de anastilosis y otras de conservación a futuro. E incluso, por ejemplo, si llegaran a colapsar algunas cuestiones por factores naturales, podemos reconstruirlas en base a todo lo que viene a ser la digitalización de estos datos. Se ha usado fotogrametría con el dron, el escáner 3D ha permitido la diagramación de varios aspectos de la fortaleza y actualmente se está postulando lo que viene a ser un proyecto de preinversión de conservación de Incayacta por parte de la Unidad de Arqueología y Museos. Muy bien. Aproximado, ¿en cuánto tiempo se estaría ejecutando la restauración y la conservación de este sitio arqueológico? Yo espero que a partir del tercer trimestre de este año. ¿Se tiene alguna idea más o menos de a cuánto puede ascender la inversión para poder ejecutar lo que es la restauración de la fortaleza de Incayacta? En este momento todavía están dando términos a eso. Se está trabajando con conservadores para poner detalles en los informes de lo que viene a ser la conservación de cada sector. Entonces, todavía estamos balanceando lo que va a ser el costo. Muy bien. Mientras tanto, podremos disfrutar entonces del Museo de la Fortaleza de Incayacta a través de este recorrido virtual en el Museo Nacional de Arqueología. ¿Desde cuándo ya se puede visitar el museo y poder formar parte del recorrido virtual, licenciado Trigo? ¿Y cuál será el costo aproximado? Esperamos tener esto antes de la noche de museos, que viene a ser en mayo, óptimamente. Y el costo se está evaluando en aumentar tres o cuatro bolivianos a los boletos estándar. Muy bien. ¿El costo a los boletos estándar actualmente? De los nacionales es de cinco bolivianos, extranjeros 14, estudiantes mayores de 18, dos bolivianos. Muy bien. Entonces, para los bolivianos será un costo menor a 10 bolivianos. Podemos formar parte de este recorrido virtual y conocer más acerca de este sitio arqueológico que es la Fortaleza de Incayacta. Lo vamos a hacer en el Museo Nacional de Arqueología. Licenciado Trigo, David Trigo, licenciado en Arqueología y encargado del Museo Nacional de Arqueología, gracias por visitarnos esta noche. Gracias a ti, Paola. Muchas gracias. Muy bien. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Vera 23. Espérenos.